El día de hoy vamos a hacer una reseña doble, en mi mano izquierda tengo el Spinnaker Dumas, un reloj de buceo con estilo vintage y en mi mano derecha tengo el Spinnaker Sorrento, un reloj distinto a cualquier otro reloj que había visto estoy contento con ambos por razones distintas, no quiere decir que son relojes perfectos vamos a ver la introducción y regresando empezamos con las especificaciones el Dumas del lado izquierdo tiene la referencia de SP5070, el Sorrento es el SP5067 ambos tienen movimientos automáticos japoneses, sin embargo el Dumas tiene un movimiento automático Seiko NH35, 24 rubis, 40 horas de reserva de energía el Sorrento tiene un movimiento automático Miyota, 21 rubis, también 40 horas de reserva de energía ambos calibres me parecen buenos, resistentes, duraderos, son calibres que van a necesitar muy poco mantenimiento que van a durar muchos años y que cuando lo necesiten casi cualquier relojero lo va a poder hacer la resistencia al agua muy distinta, el Dumas de buceo 30 bar o 300 metros el Sorrento que es un reloj para actividades acuáticas casuales, 10 bar o 100 metros en tamaño más ancho el Dumas, 45 de ancho por 43 del Sorrento el alto de los relojes más alto el Sorrento y lo pueden ver aquí en la imagen el grosor 15 del Dumas contra 13.5 del Sorrento tiene que ver también con su construcción más resistente porque es un reloj de buceo, la distancia entre asas igual para ambos 22 milímetros el peso 125 gramos contra 87, casi 50% más pesado el Dumas que el Sorrento y por último el precio, el Dumas tiene un precio de lista de 350 dólares, el Sorrento 310 dólares con el código de descuento del canal, relojero 20, ambos relojes quedan por debajo de los 300 dólares americanos incluyendo envío a cualquier país, me parece un precio adecuado para ambos el Dumas está diseñado bajo el concepto de un diver vintage, un diver de la década de los 70's un reloj que debe comunicar que es un reloj práctico, que es un reloj herramienta y que es un reloj resistente entonces no es un reloj refinado, es muy tosco, muy cuadrado, las líneas muy rectas, es muy grueso pero eso es lo que quiere ser porque esa es la inspiración que tiene y este reloj me parece divertidísimo es un reloj al que me gustó cuando lo recibí y se siente bien hecho, no tengo ninguna queja con él pero la verdad es que le ha agarrado mucho gusto a su estilo, es un reloj diferente, es un reloj raro, es un reloj único esa manecilla gigante de tipo plongeur que les llaman, que quiere decir buzo todo orientado a ser un reloj fácil de leer y a ser un reloj resistente el anillo de los índices sobre la esfera es aplicado, entonces es una sola pieza todo el anillo externo con los índices y las piezas de los marcadores de las horas tienen un grosor que se percibe, que salta, también ayuda con la lectura y bueno creo que es un bonito detalle de construcción en lo que es un reloj pues generalmente un poco más plano la esfera es negro mate y bueno creo que ahí es donde pudieron elevar un poco el nivel del reloj y lo hacen bien no tenemos índices del 1 al 12, tenemos del 3 al 24 por la parte interna impresos a las 12 el logo de Spinnaker, abajo dice Automatic, 1000 pies o 300 metros por este lado la corona la cual está firmada con la vela de Spinnaker en fondo blanco los protectores de corona bien hechos, que funcionan bien estos ángulos rectos es un reloj tosco y es un reloj que sienta como un bloque de acero sobre la muñeca es grueso y cuadrado y eso hace que resalte mucho y bueno creo que es lo que está buscando, comunicar resistencia, comunicar practicidad es un reloj cuya estética es una consecuencia de sus necesidades por la parte de atrás una ventana de exhibición, el contrapeso ahí decorado de Spinnaker alrededor tenemos la referencia, movimiento automático, toda serie inoxidable, resistencia al agua de 300 metros y zafiro la correa de silicona con la hebilla de Spinnaker creo que le va perfectamente bien esta correa a este reloj lo probé con otras correas y creo que ninguna es mejor que esta va con el estilo del reloj, es una correa práctica, es una correa que evidentemente es resistente al agua y es muy muy cómoda, entonces creo que este reloj está bien concebido el sorrento por otro lado, pues lo primero que nos llama la atención es ese bisel de madera un detalle bonito, bien hecho, he visto otros relojes con detalles de madera algunos me gustan más, algunos me gustan menos, creo que este lo hace bien la idea de este reloj, a diferencia del Dumas, es ser un reloj más refinado es ser un reloj para yatistas, no sé si esa sea una palabra pero para ese estilo de vida como de lujo y relajación en el mar entonces es un reloj más vistoso, es un reloj con más detalles es un reloj más decorado, a diferencia del Dumas que es tosco este pues se percibe más bonito esa textura de líneas horizontales sobre la esfera que juega con la luz me gusta mucho no es tan refinada, no llega a un guilloche pero sí sobresale con la luz y bueno, lo dije en el unboxing, este reloj está inspirado el detalle de la madera pues viene de los cascos de madera de las lanchas de velocidad viejas de mediados del siglo pasado los índices metálicos aplicados y también con tres niveles al reloj primero el Riot o el anillo de índices de minutos y segundos alrededor después tenemos el anillo de los marcadores de horas y después tenemos el fondo de la esfera que es donde tenemos la textura de líneas horizontales a las 12 Spinnaker, acá a las 8 Automatic y abajo dice 330 pies 100 metros el segundero pequeño entre 4 y 5 también un detalle pues que le da un aspecto más refinado así es como yo lo calificaría la ventana a las 3, claro sobre oscuro y bueno, una corona que también está firmada esta no tiene el fondo blanco, es metálica pero ahí tiene la vela de Spinnaker, no tiene protectores de corona no es un reloj de buceo la caja del reloj cepillada por todos lados a excepción de este anillo que es donde descansa el bisel o que es donde se coloca la pieza de madera es un detalle que resalta bonito cuando vemos el reloj de perfil y por la parte de atrás también una ventana de exhibición el contrapeso decorado de Spinnaker este movimiento millota distinto al Seiko lo que tiene este reloj es un poco de decoración ahí sobre las placas metálicas algo que no tiene el movimiento de Seiko alrededor tenemos movimiento automático la referencia es SP5067 resistencia al agua de 100 metros todo a ser inoxidable la correa de este reloj es de cuero y es cuero negro tratado para ser resistente al agua aquí dice Spinnaker y aquí dice resistente al agua la hebilla también metálica, gruesa creo que la correa es muy cómoda se ha suavizado mucho con el uso me gusta mucho, la he mojado es un reloj que ambos son relojes que los he probado con el agua y no tengo ninguna caja excepto que creo que en cuestión de estilo no es la correa que mejor le va a este reloj el reloj tratando de verse un poco más refinado el detalle de madera esta correa me parece muy simple y muy gruesa para el reloj creo que le vendría mejor una correa azul que ahorita le vamos a probar una y a lo mejor una correa con un patrón con alguna textura, algo así pero no tengo ninguna queja repito, es una correa cómoda y no se ve mal simplemente creo que se pudiese ver mejor en cuestión de materiales ambos relojes, todos de acero inoxidable ambos relojes con movimientos automáticos japoneses este con un Seiko este con un Miyota diferencias importantes el Dumas tiene un cristal de zafiro el Sorrento tiene un cristal mineral estándar antirrayaduras no he rayado ninguno de los dos no he tenido ningún problema no maltrato mucho mis relojes pero bueno, esa es una consideración importante y la otra, pues la correa el Sorrento con una correa de cuero el Dumas con una correa de silicona ambos tienen una corona enroscable lo cual es de esperarse del Dumas siendo un reloj de buceo pero es algo que me llamó la atención del Sorrento con 100 metros, 10 bar de resistencia al agua no es necesario ponerles coronas enroscables el hecho de que lo hayan hecho me comunica que se tomen en serio su inspiración de relojes para actividades acuáticas y que la resistencia es real este es un reloj con el que tranquilamente podemos nadar y nunca nos vamos a tener que preocupar porque se mete al agua lo cual es el caso para ambos pero eso es mucho más obvio en un reloj de buceo que en un reloj más casual como este en el Dumas el bisel giratorio funciona de maravilla se alinea bien los clics son claros la acción es buena una vez que se asienta tiene muy poco juego no se sienten tan definidos como en relojes mucho más caros que he probado pero bueno, por menos de 300 dólares esta es más que efectiva y se siente mucho mejor que en cualquier Seiko que he probado hasta ahorita en el Sorrento el bisel de madera es madera de palo de rosa y está tratada para ser resistente al agua obviamente el Sorrento tiene acabados más detallados están bien hechos no son muy complejos y creo que eso es algo eso es algo inteligente de Spinnaker hay muchos relojes de precios bajos que intentan verse como relojes más caros entonces quieren ponerles diseños o patrones o texturas muy complejas que al final se terminan viendo baratas entonces mejor hacer algo en el rango de precio del reloj pero bien hecho y eso es lo que estos relojes tienen están muy bien hechos para su precio y no intentan extender su presupuesto por así decirlo tratando de parecer como que son mucho más caros de lo que son son relojes efectivos bien construidos buenos materiales buenos diseños buenos acabados y creo que por el precio están perfectamente bien en cuestión de funciones el Dumas primero nos da la hora con una clara prioridad dada a la amanecilla de los minutos que es lo más relevante para los buzos la segunda función pues es que nos da la fecha tiene un fechador de blanco sobre negro lo cual me gusta algo que hacen mal muchos relojes es que esos calibres que compran de Seiko, de Miyota, lo que sea vienen con una rueda de fechas que son negro sobre blanco y así las dejan claro que cuesta dinero claro que cuesta tiempo cambiarlas me gusta que lo hagan porque así no resaltan por sobre la esfera que también es oscura y por último la tercera función pues es el bisel giratorio que como dije se alinea bien los clics están bien definidos 120 clics unidireccional solo gira hacia la izquierda podemos alinearlo con la amanecilla de los minutos que nunca se nos va a perder y bueno a partir de ahí podemos empezar a medir periodos de tiempo el sorrento por otro lado tiene dos funciones la primera nos da la hora ahí tenemos las dos manecillas y el segundero pequeño y la segunda función pues nos da la fecha también en claro sobre oscuro no resalta sobre la esfera que aunque no es negra pues es de un tono oscuro entonces va bien en ambos relojes para ajustar la hora primero desenroscamos la corona después jalamos a la tercera posición y aquí podemos hacer el ajuste de hora en la posición intermedia podemos hacer el ajuste de fecha y en la primera posición podemos darle cuerda al reloj es exactamente igual para los dos relojes ambos relojes se les puede dar cuerda de forma manual la única diferencia es que como dije el Dumas al jalar la corona hasta afuera se detiene el segundero algo que no sucede con el sorrento ¿qué beneficios nos trae eso? pues que podemos sincronizar la hora de este reloj de manera más precisa ya sea con otro reloj o con otra fuente de tiempo el sorrento siendo un reloj más casual más relajado pues no nos ofrece ese grado de control y de precisión aquí pueden ver la luminosidad en ambos relojes es fantástica sobre el Dumas no nada más aplicada en todos lados sino aplicada con con mano pesada una generosa aplicación no es importante nada más la calidad de la pasta luminosa sino también la cantidad y claramente no escatimaron en la aplicación algo que es consistente en la mayoría de los relojes de Spinnaker aunque claramente no lo es tanto con el sorrento y no me parece mal siendo un reloj más casual pues no no se beneficiaría de toda esa luminosidad en todas partes no puedes tener los índices metálicos o todos esos detalles metálicos con pasta luminosa es un reloj más relajado se puede leer bien la hora no tiene tanta pasta luminosa aplicada ni en tantos lugares ni en tanta cantidad creo que simplemente está bien y es efectiva sobre la muñeca en Dumas es un reloj que se percibe sobre la muñeca toda su geometría y su grosor lo hacen resaltar más de lo que de lo que debería en mi opinión es parte integral de su diseño está hecho así con esa intención es un reloj que parece más un instrumento una herramienta que un accesorio y me gusta es un reloj raro es un reloj diferente a cualquier otro reloj que tengo y se percibe el peso y la calidad de la construcción la correa es fantástica es cómoda es suave al tacto un acabado mate pero pero el reloj es peculiar y en ese sentido pues a lo mejor no es para todos creo que es un reloj poco versátil es un reloj que llama la atención más por raro feo o curioso que por otra cosa pero tiene muchísima personalidad el sorrento por otro lado un reloj más convencional en el sentido geométrico su mismo diseño las asas curveadas pues hace que se sienta un reloj más integrado al brazo menos pesado también mientras que el Duma se siente pesado de la parte de arriba este reloj pues se siente más ergonómico más pegado más más cómodo a lo mejor en ese sentido y no quiero decir que el Duma sea incómodo simplemente es un reloj que se siente este es un reloj que se integra mejor y cuyo diseño resalta también por diferente pero de una manera distinta no creo que llama la atención por raro creo que llama la atención pues por el detalle de madera los detalles pulidos las líneas horizontales en esa esfera azul marino una vez que le pones atención una vez que lo sientes dices ok es un reloj fuerte es un reloj resistente pero la primera impresión pues es la de un reloj un poco más refinado definitivamente un reloj relajado un reloj para pasarla bien ahora como lo dije al principio de esta reseña creo que este reloj a pesar de que no está mal esta correa creo que se beneficiaría siendo un reloj bonito refinado con esos detalles creo que se beneficiaría de una correa que que no tenga que ser menos resistente pero que que complemente los detalles y y esta correa negra creo que creo que le falta eso Spinnaker vende sus propias correas y aquí tengo una de ellas no son baratas pero pero no me puedo quejar de ellas porque son de muy buena calidad esta correa que tengo aquí es una correa tipo tropic que que son de son de resina son de plástico pero si pueden ver tiene una textura como de tela entonces son resistentes y son para el agua por el por los materiales pero si tienen un pues un detallado un poco más refinado y yo creo que este reloj se vería muy bien además de que complementaría esa esa esfera vamos a cambiársela a ver qué tal se ve y aquí está me parece me parece que este es ese detalle que eleva al reloj un poco más esa correa negra plana creo que contrastaba por por verse como menos o no al nivel del reloj que es bonito este tono azul complementa la esfera y además esa textura pues va con la línea de detalles un poco más refinados del reloj aquí está sobre la muñeca no sé qué les parezca es cuestión completamente de gusto y percepción personal y yo creo que lo voy a dejar sobre esta correa me parece me parece mejor no tengo nada en contra de la original simplemente creo que esta eleva al reloj un poco más ahora no hice este vídeo de los dos relojes al mismo tiempo con la intención de compararlos porque porque son relojes completamente distintos con funciones y con propósitos distintos el el Dumas es un reloj herramienta es un reloj que que tiene una función muy específica y es la de ser resistente al agua a grandes profundidades de ser muy legible todo eso lo logra bien creo que el diseño es fantástico si investigan la historia de los relojes de buceo del siglo pasado van a encontrar muchos que que tienen este aspecto sin necesariamente que este reloj se esté copiando alguno entonces creo que creo que es una opción divertida es una opción de nicho para quienes lo entienden lo aprecian y para quienes lo lo pueden usar disfrutando que es un reloj raro y tosco vale la pena resaltar la increíble resistencia del reloj la funcionalidad la legibilidad la iluminación el calibre de Seiko todo eso bien en cuestión de cosas negativas pues es un diseño particular para ciertos gustos y sobre todo considerar que es un reloj muy grueso y que no es muy versátil es un reloj que llama la atención por su estilo y no necesariamente le podemos cambiar ese look fácilmente es pesado no es el reloj más cómodo no me molesta pero al final o mejor dicho estoy dispuesto a esa sensación de peso sobre la muñeca simplemente porque me gusta el reloj y en cuanto a lo técnico cristal de zafiro automático hackeable corona enroscable todo está bien el sorrento por otro lado un reloj más divertido más casual más relajado más refinado en cuestiones negativas pues el cristal mineral no es de zafiro y bueno la correa esa que le acabo de quitar que repito no tengo nada en contra de ella he usado mucho el reloj con esa correa y lo he disfrutado mucho y es muy cómodo pero creo que se pudo beneficiar de una correa como esta esa es una observación completamente personal lo bueno pues una correa una corona enroscable en un reloj con tan solo 10 bar de resistencia al agua el movimiento automático millota 21 rubis todo bien se le puede dar cuerda de manera manual también y también el diseño que no es algo con lo que nos topamos frecuentemente un reloj detallado con madera es madera reciclada palo de rosa resistente al agua bien pulida bien aplicada y bueno diferente en cada uno de estos relojes y ese contraste de orgánico con el metal creo que es lo que lo que le da al reloj su personalidad en conclusión ambos excelentes relojes ambos relojes que he disfrutado mucho por razones muy distintas ahora ya sé que van a preguntar si me tuviera que quedar con uno con cuál me quedaba no es porque crea que uno es mejor que otro creo que tienen propósitos funciones y estilos completamente distintos yo sin duda me quedaba con el Dumas que es un reloj que como dije le agarré cariño el sorrento me impresionó cuando lo recibí es muy bonito inmediatamente resalta y lo sigo disfrutando mucho pero pero al Dumas le he agarrado cariño por raro esa es cuestión de personalidad mía me gustan las cosas diferentes las cosas que no vemos normalmente y a pesar de que no es el reloj más sutil y más cómodo el diseño me gana ¿cuál de los dos prefieren ustedes? ¿cuál creen que es más atractivo? ¿cuál creen que va mejor con su personalidad? a lo mejor algo como esto les parece les parece más funcional para ustedes como personas les repito yo creo que que para mí me funciona mejor este el 20% de descuento relojero 20 en la compra de cualquier reloj o incluyendo las correas de Spinnaker en la página gracias por tomarse el tiempo de ver este video espero que lo hayan disfrutado espero que les haya gustado es todo por ahora y nos vemos a la próxima chau Gracias por ver el video.